A mí me gustan las chicas bellas, que tengan ojos de engaña veinte A mí me gustan las chicas bellas, que tengan ojos de engaña veinte Una boquita coloradita, y unos chinitos en esa frente Una boquita coloradita, y unos chinitos en esa frente A mí me gustan las chicas guapas, que tengan todo bien formadito A mí me gustan las chicas guapas, que tengan todo bien formadito Porque con una de esas chamacas, hasta el amor se hace más bonito Porque con una de esas chamacas, hasta el amor se hace más bonito Claro, sí, compadre Tengo unas chicas, pero bellas, bellas A mí me gustan las chicas bellas, que tengan todo bien formadito Que esté bonita su cabellera, no me interesa, me da lo mismo Si es una rubia morena fuera, no me interesa, me da lo mismo Si es una rubia morena fuera Me vuelve loco con su hermosura, si tiene cuerpo de tentación Me vuelve loco con su hermosura, si tiene cuerpo de tentación Me vuelve loco con esas curvas, que se le ven con el pantalón Me vuelve loco con esas curvas, que se le ven con el pantalón Música 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 Me gustan mucho las morenitas, y las fueritas que no exageren Me gustan mucho las morenitas, y las fueritas que no exageren De preferencia que sean gorditas, chaparritas pa' que no me peguen De preferencia que sean gorditas, chaparritas pa' que no me peguen De preferencia que sean gorditas, chaparritas pa' que no me peguen Música Música Yo salgo por las mañanas, y me voy pa' el inmenso mar En busca de mi sirena, a ver si la adoro ya Música Y si encuentro mi sirena, mucho gusto me va a dar En la playa y en la arena, nos pondremos a bailar Música Y si encuentro mi sirena, mucho gusto me va a dar Música Y si encuentro mi sirena, mucho gusto me va a dar Música 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 A ver una película de amor y sexo Para que en la noche pueda descansar Si, si, a mi me informo ya está Me voy de paseo Mi México hermoso Llevo a mi linda negra Voy a pachanguear Llegaron la llevo A Xochimico Ahí los dos solitos Vamos a remar Después de estar cansado Estaré en el agua Y si nos sobra tiempo La voy a llevar A darnos una vuelta En una avioneta Para que así conozca toda la ciudad Después de aterrizar En el aeropuerto Nos vamos de un vacile Para rematar A ver una película de amor y sexo Para que así en la noche pueda descansar ¿Cómo? ¡Órale, coño! ¡Órale, coño! Pa' allá, pa' allá Pa' acá A la noche bonito ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo es México! ¿Verdad, mi amor? ¿Qué lindo es México? Un aplauso. Me voy de paseo, me voy a Veracruz, en busca de un amigo que se llama de Jesús. Según ya lo buscaba, para irnos a pasear, a darnos una vuelta por la orilla del mar. Estuvimos en la playa, mucho me divertí, con música bonita que tocan por ahí. Los narcos se están tocando, un ritmo tropical, con esa musiquita ni me quiero regresar. Esta melodía va dedicada a todos los Jesús de Veracruz. Me voy de paseo, me voy a Veracruz, en busca de un amigo que se llama de Jesús. Según ya lo buscaba, para irnos a pasear, a darnos una vuelta por la orilla del mar. Estuvimos en la playa, mucho me divertí, con música bonita que tocan por ahí. Estuvimos en la playa, mucho me divertí, con música bonita que tocan por ahí. Los narcos se están tocando, un ritmo tropical, con esta musiquita ni me quiero regresar. Los narcos se están tocando, un ritmo tropical, con esta musiquita ni me quiero regresar. ¿Cómo? Ay, mira nada más. Ay, Jesús. Báilale. Con una cosa se están tocando, un ritmo tropical, con esta musiquita ni me quiero regresar. Una cosa se están tocando, un ritmo tropical, con esta musiquita ni me quiero regresar. ¿Cómo no? Ay, ay. Recura Hey, hey Ay Ay Saliste de blanco de la iglesia La gente entusiasmada te esperaba No te reprocho, mujer de mis amores Es la verdad, no pude darte nada Sentí más pena que tú misma Cuando noté que la gente te miraba De llanto se cubrieron tus pupilas Y al instante se enroqueció tu cara De llanto se cubrieron tus pupilas Y al instante se enroqueció tu cara No sé por qué lloraste aquella vez Si estaba ya mi amor en el pasado Dejaste la casita que compré Las flores que sembraste marchitaron La piedra del portal ya se secó Las flores y el jardín sin tus cuidados El hijo que tendrás ya no miró La casa de ilusión en que le he formado Si alguna vez te llega a preguntar Y quieres confesarle tu pecado Le dices que no fue necesidad Tan solo un interés muy arraigado Le dices que por ti murió la flor La tierra y el jardín sin tus cuidados Le cuentas que por ti ya no miró La casa de ilusión en que le he formado ¿Por qué será la gente así? Entre más derrotado me quisiera haber tirado Pero nunca jamás lucharé por la vida Y por tu amor Por tu amor, mi vida La gente me critica como soy Y se burla de mi vida Si la gente llegara a comprender Que la culpa no fue mía Le pido a mi Dios que me perdone Por las faltas que yo tengo No puedo vivir en este mundo Para qué si todo es sufrimiento No quiero sufrir más en esta vida No quiero sufrir más ya por tu amor En el camino del amor todo es mentira Cuando se entrega por completo el corazón Ay, qué dolor, qué dolor es perderte Estoy derrotado Completamente derrotado por tu amor Por tu amor La gente me critica como soy Y se burla de mi vida Si la gente llegara a comprender Que la culpa no fue mía Le pido a mi Dios que me perdone Por las faltas que yo tengo No puedo vivir en este mundo Para qué si todo es sufrimiento No puedo sufrir más en esta vida No puedo sufrir más ya por tu amor En el camino del amor En el camino del amor todo es mentira La mujer que yo más quise La mujer que yo más quise Por así de cosa me abandonó Porque si porque era tan pobre Porque si porque era tan pobre Mucha vergüenza ella le dio Cada vez que yo la encuentro Cada vez que yo la encuentro Le digo de reina regresa Y me dice no negrito Y me dice no negrito Tú eres muy pobre para mí Y me dice no negrito Cada vez que yo la encuentro Cada vez que yo la encuentro Le digo reina regresa a mí Y me dicen los negritos, y me dicen los negritos, tú eres muy pobre para mí Es cierto que soy muy pobre, es cierto que soy muy pobre, yo nunca, nunca lo he de negar Pero Dios ya en adelante, pero Dios ya en adelante, yo me vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre, yo no lo puedo negar Pero Dios ya en adelante, yo me vuelvo a enamorar Es cierto que soy muy pobre, yo no lo puedo negar Pero Dios ya en adelante, yo me vuelvo a enamorar Ay, 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 mamá Mamá, mamá Siento que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero Dios y nada delante Yo la vuelvo a enamorar Siento que soy muy pobre Yo no lo puedo negar Pero Dios y nada delante Yo la vuelvo a enamorar Tiene los ojitos grandes Y la boca chiquitita Tu caminos almeroso Y está muy bien formadita Tiene su pelo muy largo Y por el viento se le agita Y su cara de muñeca Y se llama Margarita Cada vez que estoy con ella Le digo ya morelita Yo me siento tan contento Porque tengo tus caricias Y si es que de mi te alejas Te lo juro chiquitita Sin tus caricias me muero Escúchame Margarita Cada vez que estoy con ella Le digo ya morelita Yo me siento muy contento Porque tengo tus caricias Y si es que de mi te alejas Te lo juro chiquitita Sin tus caricias me muero Escúchame Margarita Margarita, Margarita Puñequita del amor Margarita, Margarita Baila, baila con sabor Margarita, Margarita Puñequita del amor Margarita, Margarita Baila, baila con sabor Margarita, Margarita Margarita, Margarita Margarita, Margarita Margarita, baila, baila con sabor Margarita, Margarita Muñequita del amor Margarita, Margarita Margarita, baila, baila con sabor Quiero que me prestes hoy el permisito Porque necesito ir a cubanchar Ven barranquillera y no te hagas sorda Y escucha cosas, yo quiero bailar Mi camisa y esta plancha Y la cumbia ya va a empezar Tú ni gozas, ni quieres na' Ni tampoco dejas gozar Oye, voy a prometer Que en corto tiempo voy a volver Mira, te lo juro a ti Barranquillera, dime que sí Ándale Ándale Toño Quiero que me prestes hoy el permisito Porque necesito ir a cubanchar Ven barranquillera y no te hagas sorda Y escucha cosas, yo quiero bailar Mi camisa y esta plancha Y la cumbia ya va a empezar Tú ni gozas, ni quieres na' Ni tampoco dejas gozar Oye, voy a prometer Que en corto tiempo voy a volver Mira, te lo juro a ti Barranquillera, dime que sí Mira, vamos a bailar con sabor Y ritmo naco ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Me estás oyendo, Juana? Mi camisa y esta plancha Y la cumbia ya va a empezar Tú ni gozas, ni quieres na' Ni tampoco dejas gozar Mi camisa y esta plancha Y la cumbia ya va a empezar Tú ni gozas, ni quieres na' Ni tampoco dejas gozar Esta cumbia llena de alegría La dedicada para el del santo Para que baile, para que goce En este día de su cumpleaños En este día Todos les deseamos Que sea dichoso por muchos años Para que invite Chagos o vino A sus amigas que le están tocando Feliz cumpleaños Hay que retejar Al del santo Que importante está Una puñal le vamos a tocar Para completarle su felicidad Está subiendo, Juana Esta cumbia Tiene la alegría La dedicada para el del santo Para que baile Para que goce En este día de su cumpleaños En este día Todos les deseamos Que sea dichoso por muchos años Para que invite A sus amigas que le están tocando Feliz cumpleaños Hay que retejar Al del santo Que importante está Las mañanitas Le vamos a tocar Para completarle su felicidad Felicidades, amor Y un abrazo bien fuerte, fuerte Y un besito A sus amigas que le están tocando Feliz cumpleaños Hay que retejar Al del santo Que importante está Las mañanitas Le vamos a tocar Para completarle su felicidad Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños